Domingo, la resurrección de Cristo, la Virgen del Carmen se aproxima a nuestra fiesta, los carmelitas, la fe del pueblo, el amor a María, que rico ser católico. Estamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que paró y dijo, Señor, no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio, dile que me eché una mano. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, solo una es necesaria y María ha encontrado la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Señor, nos acogemos confiadamente a tu providencia que nunca se equivoca, y te suplicamos que apartes de nosotros todo mal y nos concedas aquellos beneficios que pueden ayudarnos para la vida presente y la futura. Por nuestro Señor. Me encanta este Evangelio. Ustedes se imaginarán, a mí me encanta, ¿sabe por qué? Porque yo me veo identificado con María. Qué pena pues, pero a mí me gustó desde el principio sentarme a los pies del Señor, quedarme viendo su mirada. Por eso me dice Carmelita descalzo. Porque lo nuestro, en los Carmelitas, es la vida contemplativa. Y la gente cuando nos pregunta que si somos contemplativos, se imaginan que es que nos mantenemos en clausura. No. Teresa de Jesús quería que fuéramos hombres activos y pastorales, que estuviéramos revoliando por todas partes, moviéndonos por todas partes, haciendo qué? Enseñando a hacer oración, a sentir a Dios, a sentir espiritualidad. Pero somos contemplativos. Lo nuestro es postrarnos a los pies de Jesús, sentir su mirada, mira que te mira, decía Teresa de Jesús, y dedicar el tiempo preciosamente sintiendo a Jesús por dentro en el alma. Y sentir que ese abrazo de Dios me hace feliz. Ese es el secreto de un Carmelita descalzo. Pero, mejor aún, yo diría, ese es el secreto de todo cristiano. Todo cristiano debería pasarse mucho tiempo a solas con el Señor. Mirando sus ojos, mirando su ternura, sintiendo el fuego de su espíritu y gozando esta presencia. Y cuando menos pensemos, el Señor no se va a quedar simplemente solo y no nos va a dejar pasivos, como acostaditos en un colchón. El mismo sentir a Dios, Él sintiéndolo, mientras más lo sentimos, nos va a lanzar. Lanzar, 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 a servir, a amar, a entregarnos, a dar la vida. Y cuando menos pensemos, vamos a trabajar más que Marta. Eso decía Teresa. Marta y María deben andar juntas. Muy temprano desde mi ventana, saludo al Dios de mis amaneceres. Él me ha enseñado que cada amanecer es distinto, como cada día de nuestra vida. Nadie me ha hecho mejor regalo. Solo tú has pensado enseñarme cada día lo rico que soy, al contemplar la llegada de un nuevo día junto a ti. Dios de mis amaneceres, Hoy te pido me des la gracia de siempre recordar que el amanecer de ayer ya no es mío, el de hoy voy a vivirlo, porque el de mañana no sé cómo será. Al comenzar el día, pienso en ti, Dios de mis amaneceres, que tu luz sea para todos motivos de amor y paz, para seguir deseando cada día contemplar al Dios de mis amaneceres. Amén. Claro, es que quien dijo que María es un egoísta, que lo único que está mirando es su ego, que está mirando su ombligo y que le importa un soberano rábano la vida de los que sufren. Eso no es María. Ese es un invento que nos hemos hecho y una herejía, diría yo. Porque es que María lo que se queda es sintiendo a Jesús por dentro. Es más, María es la mujer resucitada que siente al Señor resucitado dándole la fuerza y la armadura de un guerrero. María se deja vestir de reina, se deja vestir de gala por el Rey y Creador del cielo y de la tierra. Cuando tú haces oración, eso es lo que te ocurre. Te ponen una armadura desde el cielo y te vistes de gala y tu propio Dios te viste de Rey o de Reina y te llena de plenitud y de felicidad y atención. Te da una fuerza por dentro como la de Marta, capaz de mover el cielo y la tierra porque todos conozcan el nombre y la hermosura del Señor. Capaz de hacerse matar si se trata de defender a los que sufren. Marta y María han de andar juntas, decía Teresa de Jesús. Sé muy orante y en la medida en que seas muy orante y te sientes a sentir a Dios por dentro, atente a las consecuencias porque te va a volver un activo defensor de los más pobres, un ser humano que va a proclamar paradiestra y siniestra que Dios existe y que es una maravilla sentirlo adentro, en el alma, en el corazón. Señor de mi alma, Jesucristo, Marta y María deben andar juntas. todo lo activos que somos bendice nuestras actividades todo lo contemplativos que seamos y que tú quieres que seamos danos esa fuerza para hacerlo que nos quedemos a tus pies que nos quedemos a tus pies que te escuchemos que te amemos que nos lances con fuego a proclamar tu nombre a amar a los que nadie ame a dar la vida por los que nadie quiere dar la vida y a mostrar que eres misericordioso porque tú nos haces misericordiosos porque tú nos haces misericordiosos Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén